Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos Directamente que nos va a meter Al mapa de Natural Disaster a sobrevivir Y nada, cuskis A bailar, tenemos gente ahí alrededor Nuestra que encima quieren ponerse a bailar Pero chocando, con lo cual ni bailamos Nosotros ni ellos, no se puede ¿Nos vamos a ir al espacio? Sí, yo estoy desbloqueando Ya el cohete, pote mía Que problema, aquí siempre que entro Desbloqueo, ¿sabes? Vale Voy a, aquí separo el cohete De la columna esta, y ahora solo falta Que de arriba, ¿sabes? Lo enciendan O sea, que quiten la ¡Adiós! ¡Eh! Pues mira, mira, lo hemos hecho bien Eh Mira, se te van a pillar Eh, para arriba, para arriba, para arriba ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Se ve blanquito? Ojo, eh, cuskis ¡Terremoto! Escúchame, lo acabo de ver Destrozarse muy lejos Madre mía Sí, lo acabo de ver ¡Oh, oh, oh! ¡Terremoto! ¡No! Me he pillado Acabo de salir disparado con el globo Eh, no ha estado donde el cohete Pero vamos, que iba por camino Es igual que yo como Madre mía Cuscus Sí, ven Ven aquí Y vamos a hacer un reto A ver si nos dejan bailar Sin quitarnos el baile A ver A ver si nos dejan bailar Ya me han quitado el baile Ya, mira Anda agadurado, ¿sabes? Mira, mira, mira ¡Pimba, pimba, 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 chumba, 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 pimba! ¡A bailar! Mira, esto es pimba, pimba Y esto es chumba, chumba Oye, ¿y este? ¿Este que es tu padre o qué? Sí, me ha quedado la boca ¡Fuercito, chicos! Hemos encontrado el enano de Juego de Tronos Miradlo Aquí está El enano de Juego de Tronos Está jugando con nosotros ¡Ay, ay, ay! Vamos a bailarle Vamos a... ¿Quién es este? Pues no lo sé Pues no lo sé ¡Ea! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ole! El... ¿Cómo era? ¿El Sirion o... ¿Tirion? ¿Cómo se llamaba exactamente? No me acuerdo Sirion, creo Sí, es que era la pronunciación rara Que era Sirion Oye ¿Queréis dejarme que baile? ¿Queréis dejarme que baile? El cha-cha-cha Yo estoy aquí bailando El cha-cha-cha Al enano de Juego de Tronos El cha-cha-cha No nos dejan, compañero ¡Qué malas cansanas! No nos dejan, compañero Y encima termino el evento ¡Oh! De verdad que me pone negrísimo La gente que te salta en la cabeza Es como... Sí, sí, sí ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no vais a la calle Y le saltáis a la gente en la cabeza en la calle? A ver qué os pasa No sé, digo yo, ¿eh? Es increíble Pero bueno Yo creo que tienen complejos de bajitos ¿Sabes? Y quieren ser más altos Lo veo Lo veo, lo veo Sí, pero no lo entiendo Todo el mundo lo hace Todo el mundo, ¿eh? Pues sí Yo creo que es una cosa Que absolutamente a todo el mundo O sea Pero en este mapa ¡Oh! Vamos a hacer una foto de prisión junto Que eso está muy épico, compañerito ¿Sabes dónde estaba? Sí Vale, vamos ¿Por la puerta? Sí, por la puerta, por la puerta Vale Adentro Aquí ¿Con el globo? Oh, sí, sí, sí Claro, con el globo, un pelo Madre mía Madre mía Ahí está Ay, mi foto He salido todo guapo Sorprendiendo sin globo ni nada Coskis Dime Coskis Dime Coskis, no puedo salir de la celda Es dar al botón ¿Qué botón? Eh, antiguamente se le daba el botón y ya podía salir ¿Qué botón? Antiguamente es que se le daba el botón y ya salíamos ¿Pero qué botón? ¿Dónde hay un botón? ¿Aquí? Vale, han abierto por ahí, a ver si nos abren Ay, coskis Coskis Dime No quepo Hay inundación Esos son los más te cago, compañero Coskis, o sea, coskis Coskis Que hay, hay, hay inundación Que se va a inundar esto ¡Socorro! Y se van para arriba, asqueroso Mira, es la buena, es que estamos a salvo No, 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 porque eso se rompe Tío, que no puedo salir de la celda, ¿en serio? ¿Qué botón hay? ¡Lol! ¡Ah, no me han abierto, compañero! ¡Se van! Pero tú, ¿qué planta estás? El de arriba, te abro Ábreme, ábreme ¿Qué botón? Ahí estamos ¡Ah, bien! ¡No, chaval! ¡Ah, el botón de fuera! ¡Ah, no, bueno! ¡Amigo! Te pones la cámara como mirando para afuera Y puedes abrir Sí, 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 el pomo de la puerta ¡Amigo! Vale, aquí hay las botellas, ¿no, compañero? Vamos para arriba porque el agua va a venir Sí, sí, sí No hay todo el mundo aquí dentro, ¿eh? A ver, el agua, el agua no viene Bueno, el agua, igual... ¡Ay, compañero! A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Lol! Vale Estaba con el mapa inundado Se ha caído la presión hacia abajo Y he tocado el agua Pero he sobrevivido, si no me equivoco ¡Vamos! Un momento, porque creo que no me ponía que había sobrevivido No, no, yo te he visto en los ojos Pero si no he muerto Ah, pues no sé, magia ¡La magia! ¡Magia! ¡La magia, compañero! ¡Chicos! Vale, para el siguiente voto mapa que tengo la brújula Puedo votar y no he votado en ninguna, creo ¡La magia del destino! Cuskis Supermercado, cohete de lanzamiento o fuerte e indestructible Cohete, cohete, cohete Cohete, cohete, cohete Cohete, cohete, cohete Cohete, cohete, cohete ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aquí hay que sobrevivir Me voy a la bandera, ¿eh? ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! Me meto abajo el puente Luego dicen terminará el bajo un puente Pues cuando hay una ventisca o nevada o algo de esto Anda que no va bien ¡Hombre! Mira, bajo el puente, aquí estamos a sobrevivir Que encima creo que tengo... No sé cuántas victorias eran Ahora lo miro ¿Tú cuántas tienes, Cuskis, aquí? Eh, pues no lo sé, no lo he mirado, compañero ¿No sabes cuántas victorias tienes, tío? ¡Uy, te aumenta la arena! Claro, pero si se veía en la pantalla antes de empezar ¿Dónde te han metido, compañero? Por cierto, mira Lo han traducido todo, ahora está todo en español, ¿eh? Ya te ponía Sandstrom Pues bajo el puente, bajo el puente Con la que está cayendo fuera, ¿quieres que salga? ¡No te veo, compañero! ¡Aquí, Cuskis! ¿Dónde estás, tío? Aquí, debajo del puente No ¿Sí? Ah, pero espérate, que estás debajo de otro puente Puede ser ¿Qué? ¿Qué? En la curva ¿Aquí, hola? ¡No te veo! ¿Aquí, hola, preso? ¡Ojo, Cuskis! Dime Yo te salvaré de la tormenta de arena ¡Vaya! ¡Mundo apocalíptico! Coches abandonados que no funcionan No va No va No va, no va Ojo, que sí va Si empujas Yo me quedo aquí, salvado Aquí, que muy no pillo Lo caso, que pille ¿Dónde estás salvado tú? Aquí, madre mía Pero si te van a reventar ellos pisándote También, ¿verdad? ¡Ojo la plataforma que se está moviendo ahí! ¡Mire, mire, mire! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¿Y la tormenta de arena por casa es esto? Porque es una ventisca de arena ¡Ah, amigo! ¡Lol! ¿Qué te pensabas? Esto es una ventisca Es mucho viento, es tormenta de arena Mucho viento con arena Luego está lo mismo de nieve ¡Oh! Muy originales Han cambiado la arena al color a blanco Y ya han dicho que es de nieve ¡Vamos! Ahora sí que sí que lo hemos conseguido, compañero Es como si ahora cogemos y cambiamos lo de la tormenta de arena Y todo ese efecto ese lo pintamos de negro Y ponemos, pues, yo qué sé Tormenta volcánica, ¿sabes? De ceniza Me parece Me parece que ya coges tú Tengo 818 victorias Y con esta creo que 819 ¡Pues, pues, tú tienes... ¿Cuántas? 82 ¡Uncra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que vas para las 100! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cus, cus! ¡Dime! ¡El cohete! ¡Vámonos juntos en el cohete, compañero! No, 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 no Primero hay que soltarlo de los sitios Yo lo suelto y tú te montas Buah, esperate que la gente dé tiempo Porque la gente ya sabes cómo es Que se ponen ansiosos y lo despegan antes Vale Me acuerdo que con esto te daban un huevo de pascua el año pasado Amigo Sí, ya lo hacías bien y salías recto para arriba y todo Se está cayendo, se está cayendo Espera, ahí intento subirme yo Yo sí Pues, cus, cus Arranco el cohete ¡No, que me empuja el cohete! ¡Me ha empujado! He sobrevivido, chaval No, no, me he quedado contigo Me he quedado contigo Ah, qué bonito Pero el cohete sí que ha despegado hacia la torre, ¿eh? Ha ido Madre mía, chaval Voy a comerme la manzana, madre mía La lluvia Aquí nos quedamos Sí, sí, sí ¿El cohete? Sí Sí Te lo digo ¿Se ha ido en dirección a la torre en la que esperamos cuando caemos? Sí ¿Tú te imaginas que una vez se va para allí, choca allí, revienta y se carga a los que hay allí y ha muerto? Es como una doble muerte, ¿sabes? Yo he ido con el cohete hasta arriba y súper guay, súper bien Y me dieron el huevo de pascua que te daban al hacer el reto del cohete Con que salga despegado para arriba como ha salido antes, aunque sea de lado, ya está Madre mía Aunque otras veces ha salido directo hacia el agua Sí Porque no han despegado la escalera y eso ha hecho que se gire La plataforma de lanzamiento del cohete acaba de reventar Lol Sí Eh, compañero, te veo subiéndose arriba, ¿no? Eh, sí, estoy subiendo un poco detrás tuya Puede ser que nos da muy buena idea seguir subiendo, ¿no? Uy, 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 uy Yo creo que es buena idea ir bajando Sí, 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 sí Sí, porque aquí se viene una destrucción apocalíptica y no tenemos ganas de que sea en nuestra cabeza, ¿no? No, yo no Mira, cuscús Mire Manzana Toma, dale un bocado, anda, dale un bocado, recupera vida, toma Ahí, ahí, ahí No has recuperado, ¿eh? No, porque está llena de tus babas y no está... Ay, tú, que tú tienes una colleja, ¿eh? Que yo últimamente reparto muchas collejas ¡Oh, sí! Sí Ay, si te contara la de collejas que reparto Oh, sí Madre mía, pues hemos sobrevivido, chicos Creo que 820 victorias Y por aquí lo vamos a dejar Oye, bastante bien, ¿no? 820 victorias Claro que sí, ¿eh? Quiero ir a verlo, a ver si se actualiza ¿Vale? Pero bueno Pues nada, chicos, que espero que os haya gustado Reventar el botón de like, suscribiros Y nos vemos con estas 820 victorias que ahora las pondrá en siguientes videítos Ahí están Chao, chao Adiós Bienvenidos a Mister Locazo 86 Entretenimiento puro, espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro, Super Saiyan Goku es el mejor